Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén. 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 al conflicto. Tienes atras. Catea ha sido una cosa muy curiosa de hoy. Tenemos una bella moltiosa y comprobante con el 여so. o ziaratik en kan la medjugorjea o en kan la el amacen el tani el que te zahar fija la adra o biecon ila a hudor. Hatta mitle mazhar saidea libnan a liom biettsoor عندha ta'ama aah khasla. L'an kemayna ha min la aschqaas li biechufuha bittariqa kemayn aah mختلفa. Waahrake ta'alb aah yasuoja اللi biedyit sgirei wikibritu ssarit aah liom. Yani yimkan ma kinu mutuaqayin. Hala qida tsir aah kibirahe kemayn. Rindha matrachah ktir kibir en mi vida, no solo de la humanidad, sino de la humanidad, pero la humanidad es una forma muy larga. Yo quiero agradecerle a Dios, porque es el que me equivocó, no es el que me equivocó. En la primera vez, cuando dijeron, el rey fue a través de la humanidad de la humanidad. Y en ese momento, cambié la humanidad con la humanidad. Yo era una humanidad en la humanidad, en la humanidad, en la humanidad y en la humanidad. Pero después de la reunión, Dios le dio una gran gran cantidad de personas. Yo me llevé 3 barras para la humanidad, MediGorier, Lourdes y Fátima. Cuando me pregunté, ¿qué es lo que me refiere? ¿Qué es lo que me refiere? ¿Qué es lo que me refiere? Me refiere a la humanidad, que me refiere a la humanidad. Me refiere a la humanidad, que me refiere a la humanidad, que me refiere a la humanidad. Tiene un trabajo de trabajo en la humanidad. Pero en la humanidad, la humanidad es la humanidad. Y mucho del alimento pero ahora meionan. Luego, con la humanidad, cuando te llamen a mi sweetie así, Elá 참udre a Evening Biblia. Su hearde una humanidad. Quiero decirte que para mí a esa humanidad. Que pueda ser la humanidad. Y la humanidad y la humanidad. Se debe verdad. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a seguir con ustedes, pero antes de que nos quedemos con un nuevo reportaje sobre la visión de la señora Fátima de Libanán y sobre la visión de Mareyam en la vida. Dejamos a seguir. Mareyam en la vida. Mareyam en la vida. Mareyam en la vida. El grado de los tawes, un gran gran tonelada dijo Uyidra, no te aseguro que el día de las tribunas se estrenó al estar de la costura del pueblo o lo que amor tiene el amor más grande. ¡Gracias! El libro de la ley 16, dice que 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 se levanta como el árbol en la búsqueda y como el saro en la búsqueda. ¿No se ve que la guía de ella se vea que la parte de vosotros no es la tierra que el mundo más se basa como una tierra cheeringa para ver la tierra? ¿No les veais que la guía ? ¿No se vea una guía de Esa y la guía que recibe objetos en Pará, que no era la cinta oye Overall Você haado con él, ¿No leyes? ¿No leyes, yo leyes que te ajo minde, ¿No leyes? La mieda de la que se llama la que se llama la tancón con la iglesia de la Meryem se les informe a todos que les damos al amén y a las damos a la amén y a las damos a la amén Seguimos a la tautofa en tres días de semana con más de 300,000 de los ciudadanos Seguimos en la tierra de la iglesia del Padre el Cardinal de la Roncali el Padre el Padre de Juan 23 de la Edith y el que le llamó la mujer de la Iglesia, le mandó a la Iglesia de la Iglesia, el presidente de la Iglesia, Y el ácido a Mareyem es el que terminó Libanán, así que se acudió a la Mareyem con el ácido del tecres. No hay nadie se designa en que la Mareyem es la señora Libanán, que estaba en la presencia de la Luz de la Luz de la Luz de la Luz de la Luz. En cada vez que se designa en el grado y el tránsito y la luz de la Luz de la Luz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!